Con motivo de su sexto aniversario de fundación, el Hospital Cisol de Puente Piedra viene realizando una jornada de salud integral para todos los vecinos de Lima Norte. Zaki Rivas Guamán, directora de Nosocomio, resaltó el objetivo de esta actividad. La idea de hacer las jornadas de salud en los hospitales es más que nada con el afán de que el paciente pueda adquirir los diversos exámenes, consultas, exámenes especializados que solicite su médico a precios un poco cómodos, un poco habitualmente bajos del precio normal de tarifuario normal que se tiene en los hospitales. Esta campaña, que durará hasta el jueves 20, tendrá la participación de más de 16 especialidades, cada uno con diversos paquetes de salud. Rivas Guamán destaca la gran demanda de algunas especialidades que se pondrán a disposición de los usuarios desde el día miércoles. El día 19 vamos a ofrecer una jornada de salud con 12 servicios diferentes, con los cuales también integran paquetes diversos en las diversas especialidades como son reumatología, otorrinolaringología, oftalmología, obstetricia, mamografía. La campaña médica beneficiará a más de 9.000 usuarios de Lima Norte durante cinco días. Este número de atenciones es el récord semanal que obtiene dicho establecimiento. Quisiera invitar a toda la población, tanto de Puente Piedra, Los Olivos, Ancón, Zapayal, que sean atendidos aquí en el hospital de Puente Piedra por la jornada de salud con motivo del sexto aniversario del hospital Sisol. Cabe resaltar que este hospital realiza habitualmente cada mes campañas intramurales con diversos servicios con la idea de que el paciente sea bien atendido.